hola amigos en este vídeo os enseño cómo modear vehículos y con pintura de diseño lo primero que tenemos que tener vale es estar en sección por invitación y tenemos que entrar en el búnker y salir del búnker tenemos que tener estas opciones de panel táctil ocultar icono ponemos mostrar todo vale estamos a panel táctil ocultar icono mostrar todo para que se vean todas las actividades en el mapa y en la descripción del vídeo os dejaré la actividad de bubeada vale fijaros todos mostrar para que aparezcan las actividades en el mapa y como veis damos al botón opción vale ponemos el mapa y estas dos son las actividades bubeada vale esta que está aquí en el monte sial que lo dejaré en la descripción para que lo añadeis a social club vale amigos tenéis que reiniciar el juego para que aparezca ahí tenéis las actividades bubeada que lo dejaré en la descripción entonces lo que haremos es que entraremos en el búnker pero antes también ponemos esto vale opciones online opciones accesibilidad cerrada vale yo siempre pongo ya esto por costumbre porque todos los trucos funcionan así tenemos la puntería normal vale tenemos puntería normal estamos en sección por invitación tenemos la actividad bugueada y lo que hacemos ahora es entramos en el búnker y salimos del búnker tenemos que tener el arena world vale porque modearemos en el b1 o b2 del arena world en la planta del taller no funciona vale amigos repito tenemos que tener los vehículos en el b1 o b2 tanto el modeado como el que le vamos a pasar las mejoras vale entonces entramos en el búnker salimos del búnker y nos dirigimos a la arena world nos registramos como jefe para solicitar un buzzard y vamos más rápido pero luego antes de entrar en el arena world desmantelamos segurecer por si acaso vale así que yo me registro como jefe y me voy a la arena world aquí desmantelamos de jefe vale nos quitamos de jefe muy importante lo abandonamos y nos vamos a donde vayamos a modear por ejemplo en el b1 vale en el taller no funciona tiene que ser en el b1 o b2 yo como tengo los vehículos en el b1 pues me voy al b1 ahora aquí necesitaremos tener el otring si queremos tener pintura de diseño porque la pintura de diseño se hacen con las cubiertas del otring según el tipo de cubierta vale según el tipo de número de cubierta tendremos una pintura de diseño el otring se consigue aquí vale fijaros en internet vamos aquí y por aquí tendremos el otring sabre vale fijaros bien lo compráis y le ponéis la pintura la cubierta a la que equivale la pintura de diseño que queramos si queréis tener las ruedas modeadas pues tenéis que hacer este mismo truco vale con un vehículo de venis para tener las ruedas de venis vale fijaros y tengo aquí un lg retro pues es eso es este mismo truco para pasar primero la rueda vale las ruedas de venis la rueda del lg retro se lo he pasado a este al otting y a partir de este lo utilizaré para poner las pinturas de diseño entonces yo lo que hago es que me monto en el otring le doy frecita a la derecha y fijaros la cubierta le voy a poner el número 31 vale el número 31 que equivale al set 2 de vehículo equivale al dólar vale a la pintura dólar y al set 1 equivale a la otra pintura rara vale así os mostraré las dos maneras vale la pintura del dólar vale lo vamos a hacer con el número 31 que es el dólar y vais a ver cómo en el menacer por ejemplo que es este que voy a a modear se va a poner la pintura de dólar vale con el número 31 de cubierta del otring será la pintura de dólar en el menacer y allí al fondo tengo la opresor que vaya a ver como el número 31 será otra pintura así que empezamos con el truco nos montamos en el menacer porque primero tenemos que montar no vale en el menacer que es el que va a recibir las mejoras y abrimos el móvil y borramos todas las actividades que tengamos vale todas las que se pueda borrar la borramos y solicitamos llamamos a mí a simeón o a gerald vale yo recomiendo si tienes gerald puedes llamar a gerald si no pues a neón y si no pues a martín así que voy a llamar a gerald y voy a solicitar una actividad ahí está solicito actividad espero a que me llegue y fijaros bien el nombre de la actividad para que aceptéis siempre esa vale no irse a otra porque pueden mandar a las nubes fijaros bien ahí está la actividad de gerald fijaros bien el nombre de la misión abrimos el móvil abrimos actividades abrimos gerald y nos situamos aquí aquí lo que tenemos que hacer es presionamos opción y lo dejamos presionado y lo que haremos es soltaremos opción y después daremos a x no darle tan rápido porque si no no sale vale tenéis que cogerle el truquillo vale la práctica como veis a mí no me ha salido pues nada remoto otra vez porque tenemos que conseguir que el vehículo aparezca en el taller de la zona del taller entonces abro el móvil me preparo para aceptar la misión de gerald mantengo opción suelto y al segundo después le doy al x pero como veis tampoco me ha salido no pasa nada voy al círculo y para atrás y repito otra vez me montó el vehículo abro el móvil me preparo para aceptar la misión de gerald mantengo opción suelto y al segundo después le doy al x y como veis esto lo que tiene que aparecer así vale pero como veis no me ha salido tampoco me preparo otra vez le doy al opción y x vale y como veis esto tiene que aparecer entonces ahora le di flechita adresa muchas veces muchas veces flechita adresa muchas veces muchas veces y le doy al opción pero no dejamos de dar flechita adresa vale flechita adresa siempre le damos un toquecito al opción y lo que tenemos que hacer es aceptar lo de la alerta de arriba de meterlo vale y después cancelaremos y como veis ya aparece sin vehículo y el vehículo está ahí en la zona del taller entonces ahora nos tenemos que montar otra vez en el menacer nos montamos otra vez en el menacer que está aquí y como veis arriba a la izquierda pone flechita adresa y flechita izquierda vale pues ahora lo que tenemos que hacer es que le damos al botón opción vamos al mapa panel táctil y vamos a la actividad bugueada que está aquí le damos a cuadrado le damos a cuadrado ahí y aquí le damos muchas veces izquierda muchas veces yo no paro de darle a la vez que acepto la alerta vale y os sigo dándole sigo dándole a la vez acepto la alerta pero sigo dándole vale así que yo le daba muchas veces necesita izquierda aceptó la alerta pero sigo dando expresita izquierda vale no para de darle ahí está vale yo sigo dándole sigo dándole sigo dándole sigo dándole ya puedo soltar dedales que si te quiero ya puedo soltar vale suelto ya de dar flechita izquierda y acepto este error acepto volveré y fijaros arriba la izquierda que ya solamente pone lo de flechita derecha vale entonces perfecto si no aparece de flechita izquierda perfecto vale nos bajamos del vehículo y vamos al otting si apareciera de flechita izquierda pues repetimos otra vez este último paso vale lo de actividad buqueada entonces ahora nos vamos al otting y ahora muy importante este paso le daremos flechita de la derecha para modificarle cualquier cosa si no hacemos este paso luego el vehículo que vayamos a recibir las mejoras volverá sin modear vale volverá a su zona sin modear este espacio que hacerlo vale tenemos que modificar algo al otting por ejemplo la cubierta que queráis ponerlo en mi caso el 31 o por ejemplo el freno que es barato vale como yo tengo ya la cubierta 31 pues lo que modifico es el freno lo cambio y lo vuelvo a cambiar otra vez si queréis vale o lo cambiáis una vez solamente le dais al círculo y salir al taller muy importante este paso hay que hacerlo sí o sí vale amigos entonces aquí lo que hacemos ahora es abrir el móvil y el mismo buqueo del principio abrimos borramos todo lo que tengamos y abrimos el de herald fijaros bien el nombre que sea el mismo mantenemos option soltamos y le damos al x vale como veis le damos muchas veces frente a esa y le damos al opción para salir y como veis no me ha salido no pasa nada pues repetimos vale claro que vehículo no ha aparecido allí nada pues lo montamos otra vez abrimos otra vez el móvil nos preparamos para aceptar la admisión de herald mantengo opción suelto y al segundo después le damos al x para aceptar la admisión de herald le doy muchas veces frente a esa muchas veces regresa y le doy óptimo de manera que tengamos que conseguir entrar en lo de las modificaciones del taller antes de que ponga cargando abajo la adresa vale como veis no me ha salido no pasa nada abro otra vez el móvil general mantengo opción suelto y luego el de x y ahora de muchas veces frente a esa muchas veces frente a esa y le doy opción para salir y como veis ahora si se ha escuchado y de fondo que he aceptado y como veis allí aparece el vehículo veis allí el vehículo entonces ahora abandono y ahora me voy para allá y me monto en el menacer en el que va a recibir las mejoras vale recordar el paso anterior de que había que modificar de algo que era muy importante al oti en no olvidar seguir los pasos al pie de la letra amigo como salga y algo no saldrá fijar arriba a la izquierda que pone derecha para entrar al taller e izquierda vale pues entonces ahora lo que tenemos que hacer vamos a botón opción es lo mismo vale seleccionamos la actividad bugueada y ahora muchas veces quiera muchas veces quiera sin parar muchas veces izquierda a la de que acepto pero sigo dando la izquierda y quiere decir la sin parar izquierda 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 para almacenar vale totalmente siempre izquierda y fuerte ya izquierda afecto esta alerta y caerá de la nube y como veis ahí está vale entonces ahora para que se quede guardado muy importante flechita derecha para modificarle algo por ejemplo el freno vale el freno por ejemplo sin que le damos flechita derecha y le modificamos el freno muy importante este paso para que se quede guardado cambiamos el freno vale lo cambiamos que es más barato y lo ponemos a cambiar por el máximo le damos al círculo círculo salir del taller nos bajamos del vehículo y si queremos modear ahora otro vale nos bajamos del vehículo si queremos modear otro comenzaremos del principio del todo para que no haya problemas nos vamos aquí vale le damos flechita a la derecha y cambiaremos los vehículos de posición por el que hemos modeado por ejemplo el menacer por el otrin lo cambiamos y lo volvemos a cambiar vale menacer por el otrin lo cambiamos y lo volvemos a cambiar para que vuelva a su lugar los dos y ahora si queremos modear otro pues vamos a modear por ejemplo con la misma pintura 31 para que veáis que es otro color de diseño vale vamos a modelar la opresor que la opresor es en el set 1 o sea otra pintura vale borramos todas las actividades que tengamos nos preparamos para aceptar la de geral suelto opción y aquí flechita de esa muchas veces muchas veces le doy opción pero sigo dándole flechita derecha vale de manera que entremos en lo de personalizar antes de cargar damos al círculo abandonamos y nos fijamos que nos haya salido y como veis me ha salido la primera la vista vale este bugeo cuesta un poquito ahora digo que me costó en el primer coche vale entonces ahora nos montamos la moto y fijaros que arriba pone derecha o izquierda vale entonces tenemos que darle al botón opción al mapa para el táctil vamos a la emisión bugeada le damos al cuadrado muchas veces izquierda muchas veces izquierda sin parar flechita izquierda sin parar le damos al x para aceptar pero seguimos dándole flechita izquierda sin parar ya podemos soltar flechita izquierda aceptamos esta alerta y caerá otra vez y como veis arriba a la izquierda ya no aparece lo de flechita izquierda si aparece así perfecto nos bajamos de la moto y nos vamos al otwin ahora primero que nada tenemos que cambiarle cualquier modificación al otwin este paso es muy muy importante no olvidar este paso vale así que damos flechita adresa y le cambiamos por ejemplo el freno este paso es muy importante amigos sino el vehículo luego aparecerá en su sitio cambiamos el freno por ejemplo este le damos al círculo círculo salir del taller y ahora haremos el mismo bugeo abrimos el móvil nos preparamos para aceptar la emisión de gerald vale mantenemos opción soltamos y al segundo después x muchas veces flechita adresa le damos opción pero seguimos dando el flechita adresa pero como veis no me ha salido pues nada volvemos a repetir como veis no ha salido pues le damos al triángulo lo montamos en el vehículo nos preparamos para aceptar la emisión de gerald mantenemos botón opción soltamos opción y después al segundo después le damos al x apareceremos aquí muchas veces flechita adresa flechita adresa sin parar le damos a opción para cerrar de manera que aceptemos lo de entrada vale flechita adresa como veis ahí al fondo el vehículo aparece vale le damos al círculo y salimos vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es montarnos en la moto como veis la moto está ahí debajo no pasa nada vamos a empujar un poquito el vehículo a ver si conseguimos que salga la moto de ahí abajo para poder montarnos vale vamos a esperar a que salga la moto nos movemos así a ver si podemos sacar la moto de ahí le damos a correr vale para chocarnos hasta poquito a poco que salga vale fijaros que la moto está saliendo poco a poco esperamos que salga damos vueltecita por aquí pisando la moto por encima por el lado hasta conseguirlo vale que salga la moto hasta que nos deje montarnos en la moto porque yo le di al triángulo y se dirige hacia el cose tenemos que darle hasta que se monte en la moto como veis se viva para el cose no montarse en el cose en amigos fijaros finalmente ya me deja montar la moto y fijaros que pone derecha y flechita izquierda vale pues entonces le damos al botón opción online al mapa vale para el táctil y aquí le damos al cuadrado bus a veces flechita izquierda bus a veces flechita izquierda sin parar aceptamos pero seguimos dando flechita izquierda sin parar ya podemos dejar de dar flechita izquierda dejamos de la flechita izquierda y le damos a aceptar esta alerta vale y como veis caeremos de las nubes y ahí está la moto vale perfectamente bodeado como veis arriba a la izquierda pone flechita derecha para modificar vehículo si no aparece y bodeado pues repetir este último paso se va a entrar a la actividad bugueada y muchas veces flechita izquierda vale amigos y aquí le damos flechita derecha y cambiamos algo hay que cambiarle algo muy importante cambiamos el freno mismo le damos salir del taller y nos bajamos de la moto y ya sabéis tenemos que cambiar la moto por la posición del otri vale lo cambiamos una vez lo cambiamos otra vez fijaros la opresor lo cambiamos por la posición del otri vale por la opresor y otra vez vale y ya tenemos el vehículo completamente modeado y guardado y si queremos otro pues ya sabéis repetir los pasos desde el principio según el número de cubierta vale que yo dejaré aquí el número de cubierta según el número de cubierta será un tipo de pegatina exclusivo de pintura exclusiva vale para una lista de vehículos 1 y para la lista de vehículos 2 así que nada os lo dejaré aquí para que les eis un vistazo y nada más amigos espero que les haya gustado el vídeo que se suscriba y que le de me gusta que activar la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo y un bonito amigo y hasta la próxima chau